hola hola babies cómo están cómo se encuentran en el día de hoy antes de comenzar con el videito quiero invitarlos a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones así cada vez que se suba un nuevo vídeo youtube les avisa ahora si dicho esto empecemos lo primero de lo que vamos a hablar en el día de hoy babies es de Naim Darrechi el cual nuevamente está involucrado en una gran polémica de la cual creo que no muchos se lo esperaban pues resulta que el ex integrante de prive anunció a través de sus redes sociales que de manera oficial y legalmente había pasado a ser mujer y es que aunque Naim tenga un pasado tan polémico creo que esto sin dudas nadie lo veía venir pues todo comienza con un tweet en el cual Naim escribe si soy mujer legalmente me cambié de género rápidamente esta noticia comienza a ser levantada por varios medios y ser repudiada por muchas personas mientras que Naim muy calmado compartía esta imagen diciendo Naima Alejandra Darrechi mi nuevo yo tu silencio no te protegerá sé libre también en su biografía actualizaba su nombre y en cuanto a su usuario también quiso hacerlo pero instagram se lo negó ya que al contar con tantos seguidores este proceso puede tardar un poco más y si esto no fuese suficiente Naim a través de sus historias de instagram invitó a otros hombres a hacer esto mismo ya que según él en españa las mujeres cuentan con más derechos que los hombres los dejo con las historias babies y luego quiero que me cuenten en los comentarios qué opinan sobre todo esto aquí a todos los hombres presentes yo les doy una idea una idea que se me ha ocurrido y de hecho ya le he conseguido yo no quería decir nada hasta lograrlo pero yo soy mujer yo legalmente soy mujer en españa y os preguntaréis cómo cómo lo has hecho por eso te hace rapado no no esto tiene un mensaje más profundo pero soy mujer legalmente porque porque en españa los podemitas los de izquierda son tan lameculos y tan incoherentes que te dejan cambiar de sexo cada seis meses y sólo tienes que rellenar un formulario no pasa por terapia no pasa por nada porque porque tú te sientes del género que eres entonces nada que ver con el colectivo trans lo respeto y no tiene nada que ver en este tema sino con la incoherencia del gobierno de tener una ley donde desventaja al hombre en la en la en la legislación pero luego tú puedes elegir ser hombre o mujer hombre pues si si pienso un poquito pues quiero ser mujer porque tienen más derechos y me está dando elegir porque yo me tengo que sentir y con que me sienta ya sirve y si tú me discutes te pueden multar por falta de respeto entonces mucho cuidado con los mensajes que me dar dos cosas o que me traten como un loco y sea el único que haga esto pero ya te digo yo que dudo que haya sido el único vale o que cambien la ley trans que sería una pena porque la verdad que cada uno se sienta lo que lo que quiera y ahí no nos metemos o que sería lo más razonable que igualen la legislación entre hombres y mujeres y por lo tanto no habrá un interés en alguien que no se siente o si porque no lo puedo dejar claro aquí o si de una manera simplemente porque le interesa legalmente pero es que ahí hay un vacío legal porque yo me siento yo me siento pasando otro tema babies vamos a hablar sobre juan de dios pantoja y kimberley loaiza los cuales en la noche de ayer debían presentar el 13 13 tour en concepción pero debido al mal tiempo tuvieron que cancelarlo pues a través de las historias juan estuvo compartiendo momentos del ensayo en donde no sólo se veía que el clima no era el mejor sino que también hablaba de que hacía mucho frío y pues bastaba con tan solo ver a kimberley que a pesar de estar en movimiento llevaba mucho abrigo encima mucho frío luego de esto juan continuó subiendo historias diciendo que no estaban seguros de si continuar o dejar para otro día en show ya que por un lado tenían a las personas que decían que debían reprogramar mientras que otros decían que por la espera ya se habían mojado y a pesar de la lluvia prefería que se hiciera ese mismo día pero unos minutos más tarde juan subió otra historia diciendo que les recomendaban guardar todo e irse rápido ya que al no presentarse la gente se había molestado y no sabían qué era lo que podía llegar a pasarles y es que ahí ya no era una posibilidad continuar con el show ya que hasta el techo del escenario literalmente se había caído lo cual era algo completamente peligroso no sólo para ellos sino que también para su público oigan estamos muy preocupados por el concierto de hoy aquí en concepción la verdad que estamos en el dilema de si darles el concierto o no mucha gente de los que están acá afuera dicen que reprogramarlo es mejor muchos dicen que quieren disfrutar lo que está lloviendo fuerte pero otros dicen hoy 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 ya nos mojamos hoy la verdad nosotros no sabemos qué hacer nosotros en esta posición queremos hacer lo que ustedes quieran porque nosotros de cierta manera somos los menos afectados porque el escenario tiene techo entonces no nos vamos a mojar pero pues nuestra gente sí bueno si no vamos a mojar porque si la lluvia está hacia hacia el escenario y ahorita que estuvimos ahí ensayando nos mojamos tenemos que ir porque la gente se va a enojar y no sabemos qué pueda pasar pero no podemos dar el concepto así pues puta qué cabrón y pasando uno de sus temas favoritos babies vamos a hablar sobre fer villalobos y max valenzuela y los cuales ya no se ocultan, pues a pesar de que en esta ocasión si están llevando su relación de un modo más privado e íntimo, hay ciertos detalles que los delatan, como por ejemplo esta historia que subió Max Valenzuela en donde lo vemos usando una sudadera con cuernitos minutos más tarde la ha llevado a puesta a Fer para una de sus tiktoks, también tenemos este tiktok que subió la amiga de Fer junto a Max con la cual Fer había subido un vídeo unos minutos antes y ya por último tenemos estas historias que subió Max Valenzuela en donde lo vemos que se fue a un antro en Miami y frente a él bailando la tenemos a Fer Suscríbete al canal